La silbita y sus m***as. Mayura nada más ve aquí todas las cosas y le hacen mojos de dinero. Yo me acabo de enterar de unos cuadros y cosas que había en casa de mi sogra que yo ni encuentro. O sea, tiene un cuadro que literal falta en un museo de no sé dónde que lo tiene ella. O sea, tiene un chico de cosas que yo ni encuentro. No, y tiene cartas de Diego Rivera así enmarcadas en su casa. Un montón de cosas que yo en la mitad nunca me había fijado. Y hasta ahorita me he estado fijando porque estamos planeando con un amigo en común. Vamos a comprar oro y plata y lo vamos a fundir. Ya compramos la fundidora, ya tomamos nuestras clases de oro y se compró un detector de metales. Nada más de oro y plata, le costó caro. Y se fue mi suegra el domingo con Silbita. Nada más que la tienen ahí para ponerle a la pobre artista de mi suegra. Y entramos a casa de mi suegra con mi amigo, mi amigo y yo. Nada más sonaba, nada más sonaba y de repente nos empezó a sonar así. Y en la casa de mi suegra hay un como sotanito y ahí adentro una maleta, güey. Como yo llevo como 50 años, yo fui caí metida, güey. Con 10 kilos de oro. Yo empecé a ir a ir a ganar un anillo y me dio el anillo. Compromiso, ¿no? Le dije, ay, dame un anillizo, ¿no? Y me dio el anillo, ¿no? No, y me regaló un reloj Castier, que también lo voy a vender. Ya investigué cuánto cuesta, ahí está en 38 mil barros. Es hermosísimo. Lo ves y te enamoras, y está en su caja. Tiene la correa de piel, güey. O sea, no, 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 sabes. Es de 18 kilates. Entonces, pues sacamos todo. Somos como dos días enteros ahí, checando todo con los líquidos, con el imán, con el tatatá, con el todo. Entonces, sí dejamos joyitas, porque hay muchas que no valen la pena. O sea, porque lo que nosotros vamos a hacer es deshacer todas las piezas y fundirlas, ¿no? Entonces, el oro en líquido vale el 98% de su valor. Entonces, muchas, no, muchas las regresamos sin ni cuenta a nadie, ¿no? Tenían un candado así. Es un escenógrafo que yo conozco de toda la vida. Ah, bueno, pues este sí es de confianza. O sea, no, o sea, no pasó nada. O sea, todos lo regresamos a sus cajitas y todo, y nos llevamos como nada más como 5 kilos. Ajá. Pero está increíble, increíble ese p*** de oro y la plata y todo eso, güey. O sea, es padrísimo. Pues es Silvia Pinal, ¿no? Pero tiene otras en un banco en Estados Unidos y otras en otro banco acá. O sea, mi suegra no cuenta que existe ese escondito. Ya, güey, ¿sabes? Nadie sabía, ni Efi, nadie. Mucho no hubiera traído el director de metales, tampoco se hubiera enterado él. Porque mi amigo me decía, hay un p*** cuadro ahí en su casa. O sea, Silvia Pinal, entonces él iba mucho a casa, Silvia Pinal antes, ¿no? Y me decía, hay un cuadro, exactamente un cuadro que está aquí, que era él. Sácalo de ahí, no me decía. Yo, ¿cómo crees, güey? Y en dos días te regreso en la réplica, igualito con el marco y lo vuelves a poner. Yo, ¿cómo crees, m***as? O sea, si te pones y es el mismo m***as de mí. Le dije, mejor hay que contarle a Luis Enrique, a ver qué dice él. Tú sabes cómo soy, yo creo que siempre mejor, la neta, ¿no? Si hay güey, 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 sí, va, 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 va. Entonces también ya sacó esos dos cuadros y de ahí no va a tocar los supercomisión a mí también. Ya se mandó a Estados Unidos, taja. Y lo regresó, güey, yo mismo marco en la réplica. Y le digo, no te sientes mal, me dicen, no me siento en absoluto mal por estar haciendo esto, ni siento que te robaron ni nada, porque mi mamá ya ni se acuerda. No, están igualitos, o sea, nadie se enteró que los sacó, güey, y le regresó réplicas ahí, güey. Nadie. De Remedios Varo y otro de no sé quién también, no sé la neta, no me acuerdo de qué nombre, pero ese, es exactamente ese cuadro faltaba en Estados Unidos, en una, en una galería de arte, no sé qué, así. Entonces ya lo, ya lo mandó a Estados Unidos, le van a dar una lanotototota y pues obviamente le va a dar un ch***o y me va a tocar conmisión a mí, ¿no? Yo no he hablado, güey, de eso con ellos. Dos millones, ajá, más o menos, cada una. O sea, imagínate que es una obra que falta en un museo de Nueva York, güey. No, ya la mandó al museo de Nueva York y se la van a pagar. Pero la tienen que primero ver y ver si es auténtica. Él también la tuvo que checar bien, o sea, es todo un proceso, ¿sabes? No estamos tan aborazados todavía, ¿no? Como diría Silvita, que mucho anda de aborazado, le digo, ahora sí, para que de verdad se hablen, güey, ¿no? Pero nadie ni en cuenta, ni en cuenta que se llevó esos dos cuadros y los regresó. Ni F salía del escondite de la maleta, güey, ¿sabes? Y mi suegra, pues ya está en otro mundo, jamás se hubiera acordado. Entonces hubiera, esa maleta con kilos de oro hubiera estado ahí toda la vida, pues sacamos cinco kilos. Es bastante, güey. Ya cuando lo fundes, ya es otro p***o. Ah, bueno, pues ahorita tengo un ch***o de joyitas de mi suegra. Ya me la regaló que me dijo, esto no vale la pena, esto no vale la pena, esto no vale la pena. Y me regaló de lo que haría. Me dijo, tú sabes si lo vendes o te lo que hagas. Es la primera vez que hace algo malo, güey, digamos malo, güey, ¿sabes? Nadie sabía de nada porque la maleta estaba completamente empolvada de hace miles de años. O sea, sigo, sigo, ronca y con alergia de esa maleta. O sea, güey, tiene la cámara, güey, o sea, en su celular, o sea, simplemente la apago y punto. A güey, a güey nadie le pregunta nada, güey. A güey puede hacer lo que se le da la gana, que no lo hagas, otra cosa. Pero bien podría llegar güey y enfrente a todos sacar el oro, güey, ¿sabes? Y llevárselo. O sea, no lo hacen, ¿no? No, a nadie. O sea, todos saben que vamos a comprar oro y plata, pero nadie sabe que sacamos esa maleta, güey. Así que estuvo padrísimo, como de película, güey. Así nada más el dictator. Estuvo padrísimo estar robando, ¿no? Estuvo padrísimo como de película. Estuvo padrísimo como de película. Este, la señora, mi suegra, o sea, refiriéndose a Silvia Pinal, ya esté en otro mundo. O sea, que falta de respeto. ¿Quién es Güicho? Güicho es Luis Enrique Guzmán Pinal. Qué horror, Gustavo, de verdad. No sé, muchísimo coraje estar escuchando. Luis Enrique Guzmán Pinal.